Bueno, seguimos aquí con nuestro experto en informática, Eduardo González. Ya lo llamo experto porque no puede ser de otra forma. Parece que tiene un avance sobre seguridad informática relacionado con Firefox. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, pues bueno, os comento. Hoy mismo me ha llegado un correo de una empresa que se llama Ispasec. Es una empresa de seguridad informática española. Y ellos tienen un servicio que se llama Unaldía, en la cual tú te suscribes y te mandan a tu correo electrónico un informe sobre lo último en seguridad informática que ha pasado en todo el mundo este de informática. Pues bueno, el de hoy trata sobre la empresa Moxila, la misma empresa de Moxila Firefox, Trunderville y todos los servicios que ha hecho esta empresa. Bueno, parece ser que consiste, para terminar el año, han publicado siete boletines de seguridad para sus productos. Entonces, os voy a leer la noticia tal cual me ha llegado. Empiezo. La Fundación Moxila publica siete boletines de seguridad para sus productos. La Fundación Moxila cierra el año publicando siete boletines de seguridad del MFSA 2011-53 al MFSA 2011-59 para solucionar múltiples vulnerabilidades en sus productos, Firefox, Trunderville y St. Monkey. Según la propia clasificación de la Fundación, cinco de los boletines han sido clasificados con un impacto crítico, uno de ellos con gravedad alta y, por último, como moderado. Los boletines son MFSA 2011-53, boletín crítico. Corrige múltiples problemas de seguridad de memoria en el motor del navegador empleado en Moxila Firefox, Trunderville y Sean Monkey. Bueno, ese motor, su nombre es SVE 2011-3647. La siguiente, el siguiente parche es considerado también crítico, resuelve la caída en la librería de expresiones regulares, YAR. Seguimos, otro de carácter crítico, destinado a resolver un fallo en la implementación de SVG de Moxila. Continuamos, boletín destinado a evitar una vulnerabilidad de gravedad moderada debido a la posibilidad de detectar pulsaciones de teclas a través de animaciones SVG, incluso con Javascript desactivado. Bueno, esto, os explico así un poco por encima, es básicamente una forma de Keylogger, o sea, un registro de pulsaciones, simplemente desde una página web. Esto, pues bueno, ellos lo consideran como vulnerabilidad moderada, pero yo creo que esto es alto, ¿eh? Sigo, vulnerabilidad de gravedad alta por la caída de un plug-in que se elimina a sí mismo en Mac o CX. Boletín de gravedad crítica por una caída de escalada de vidrio a grandes tamaños. Vulnerabilidad crítica también debido a que el sistema Mac, en los .hard, o sea, los archivos Java, se tratan como ejecutables de Firefox 3.6. Y ya lo último que ha dicho es los problemas se han corregido en Firefox 9.0, Trudeville 9.0 y Sean Monkey 2.6. Este boletín está disponible en la página oficial que es moxilaf.org Y bueno, si queréis ver la noticia podéis entrar a la página web de Ispasec que os la leo, es una al día, todo junto y sin acentos, punto ispasec.com barra 2011, barra 12, barra la guión fundación, guión moxila, guión publica, guión 7, punto html, numérico, comment. Pues bueno, esta ha sido la noticia que ha lanzado la empresa Ispasec y seguramente muchas cosas no lo habréis entendido. Pero bueno, es nada más deciros que toda la gente que tenga moxila Firefox 9.0 pues corra y se descargue el parche lo más rápido que pueda porque es una grave vulnerabilidad y bueno, si no se corrige esta vulnerabilidad pues pueden ser atacados y no es por asustar, ¿eh? Pero esto es una realidad, ¿eh? Dani, dime. Sí, no siempre queda la opción de utilizar nuestro amigo Google Chrome, ¿no? Sí, sí. Y si no, pues ya sabéis, como dice él, utilizad Google Chrome aunque también seguramente tendrá su fallo de seguridad como todos los productos. Bueno, ¿algo que queráis comentar? Por mí nada, si quieres añadir algo, José. Pues bueno, muchas gracias por la información como siempre, manteniéndonos informados sobre el mundo de la informática. Espero que Radio Cabrera por lo menos un día esto es una petición mía que por lo menos un día a la semana dé un canal con nuestro amigo Eduardo sobre el mundo de la informática. Pues vale, lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias por el aprecio y bueno, yo creo que esto tampoco es algo muy complicado ya que estos son simplemente correos que a mí me mandan y yo lo que he hecho es, pues, publicarlo para que la gente se entere. Pues bueno, si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, el correo de la radio y para cualquier cosa, pues, aquí me tenéis. Por último, voy a dar mi correo electrónico, por favor, no me lo malutilicéis, pero para por si queréis directamente poneros en contacto conmigo, mi correo es eduardo97canario arroba gmail punto com allí, pues, enviadme cualquier pregunta y yo os responderé encantado. Pues hasta aquí el informe de la noticia de seguridad sobre Mozilla Firefox. Adiós. Gracias. 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 Gracias.